ojeta amigos porque hoy se puede acabar para siempre la serie de mi carrera el nba 2k 22 hoy amigos se puede acabar todos así de triste está la movida si perdemos un solo partido se acabó así que amigos vamos a por el episodio de hoy porque se puede venir la tragedia o la gran sorpresa y la revancha veremos y no te lo pierdas y ahí lo tenéis ahí lo estáis viendo no os miento cuando digo que estamos a puntito de ser eliminados 3 a 0 perdemos contra golden state water la final de conferencia si tenemos un partido más hasta luego win or go home o nunca mejor dicho tal cual de momento boston era 2 a 1 atlanta así que amigos hay que intentar ganar todo absolutamente todo y os recuerdo que estamos en la máxima dificultad por ser el salón de la fama por eso la máquina está jugando tan tan así así que amigos las go bueno 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 vamos a quitar la música tengo miedo hay tensión en el ambiente se palpa se palpa volvemos a la que fue mi antigua casa el chase center en san francisco para jugar este auténtico partidazo decisivo ay dios mío qué miedo hoy 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 ya que se puede liar salto inicial arranca el cuarto partido de esta final de conferencia contra golden state warriors estamos a un partido de caer eliminados madre me hay que ponerse las pilas win or go home no hay más alternativas mate de moses movie ah pues ok no pues pues ok pues ok 5-0 de inicio draymond green defendió por ya morán tres ventajas altura 7-0 ya morán bien se le ven la jugada por fin vale es raro ver a clip fallando tiros libres aprovecha el bus me va xavier tilman ya morán qué bonito necesito a mis compañeros y ya morán está respondiendo 4 puntos para él ya me quedo con carrie carrie de 3 vaya triplazo es muy rápido clay thompson bien defendido está solo musesmoody no se puede ayudar no se puede ayudar ni una tú siempre va a ver un tirador ahí solo se nota mucho la diferencia parece mentira pero es así tercer rebote te veo facu facu de 3 3 3 3 3 pero de facundo campazo aparecen los suplentes bien ahora wiggins punta ese tiro rebote para mí cuarto vamos facu no vamos al banquillo empatado el partido a 15 y vamos a volver a la pista 3 2 2 9 ganamos de 3 por lo menos el banquillo ha cumplido qué bien estamos jugando vamos 5 arriba qué bien lo ha hecho tratando de buscar ahí la molestia del compañero vamos tercero de mongran 2 más 1 estar o pasado importante falta clave 4 arriba guau tan grata súper clave vamos carrie bien defendido vaya canasta de steven carrie bro madre mía ya morán acaba de comerse a steven carrie 6 puntos ya del amigo está respondiendo muy bien momento más clave más importante hay que mover los warrios de 3 carrie nada imparable steven carrie un sobre la bocina vaya canasta dios hay que parar un poquito el partido porque en ese momento pan pan y triple esta gente de tal cual en el banquillo ganamos no esperemos de 1 4 4 4 4 3 bueno nos vamos a ir al descanso con el partido empatado a 56 saldrá la jugada confiáis yo sí yo sí 3 3 triple con ese bloqueo perfecto me generó el hueco y anoto 18 puntos ya clay thompson lo va a fallar rebote para clay la falla de nuevo rebote de nuevo pero esto qué es qué está pasando rebote para mí vale joder mío jaren jackson vaya piedra niño männer húúúú da puto más 20 ya chic chic mira 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 el gestito está subidito será sube la fama le gusta vamos ya moran de 3 no como te para mí no en serio en serio solo muy de 3 no estos pequeños detallitos tocan mucho la moral verdad mucho más físicos hay mucho más alto que cari aprovechamos ese mismas defensivo 2 arriba clay de 3 rebote rebote para tilman no acierta ahora nada los warrios los warrios un poquito más humanos va que digo nada para que digo nada para que digo nada clay nada bien defendido por higgins el rookie generado por doska está secando clay thompson de momento que buena defensa niño que le haga una estatua ese chaval qué buen robo vaya canastón de llamó la segunda asistencia para mí 6 arriba cuando quedan dos minutos no hay que venirse muy arriba hemos palmado partidos que ganamos de 20 contra ellos en carrie canasta no te puedes pintar porque el momento de remontan minuto es un minuto para que se acabe el partido rebote para mí es el decimocuarto venga otra posición larga no pienso pasarte la llamó rán lo siento pica en rol perfecto tercera asistencia 4 arriba los warrios cuando muy lento no les conviene carrie punteado nada rebote para mí es el decimocuarto falta personal vamos esto está hecho ya no hay falta no hay faltas ahora sí tenemos el primero metemos el segundo evitamos que nos barran amigos evitamos que nos barran los warrios un 4-0 ponemos el 3 a 1 todavía estamos muy lejos de la remontada pero por algo hay que intentar comenzar 85 78 28 15 3 2 1 he hecho madre mía y como siempre sabéis jugando la masa de dificultad posible salón de la fama con sean mil 570 vc como siempre digo nunca están de más vamos a por el siguiente partido arranca el quinto partido de esta final de conferencia controla con este y warrios de momento la serie 3 a 1 estamos a un partido de palmar a un partido des eliminados a un partido que se acabe la serie de este año del modo mi carrera cuido que esto comienza bien buen robo y vaya mora una nota los dos primeros puntos del partido esto empieza distinto muy buena chapita de wise man carrie thompson no la falla 52 carrie para wiggins wiggins nada 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 que punteado ese tiro rebote para mí el primero del partido como que tenemos la mítica jugada a ver si sale que hace que hace no era su jugada ha decidido tomar las riendas y meter su triple la jugada era para mí verdad canasta de clay thompson la jugada era para mí bueno me quedo tirando el carro ya moran esta gente porque si no estamos perdiendo de palizas 5 la robo la robo nada rebote para mí buena defensa por lo menos si no notamos que defendamos bien bueno 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 falta en ataque nos vamos al banquillo veremos 23-15 cuando arranca el segundo cuarto vale ahora sí matazo estaba ahí ya estaba ya ahí para hacerme la falta en ataque vamos 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 vale 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 vamos a un guard básico tío vamos a un guard básico clay punteado tiene que sacarla casi la pierde carry carry vaya que no está vale nunca la primera amigo vamos ganasta nos ponemos a 8 vamos al banquillo perdemos de de 9 y nos vamos a ir al descanso 3-5 2-8 podría ser peor para el partido que tiene en el primer cuarto primera parte dura vale que bonito que bonito el corte ahí bien leído por parte de Jaren Jackson Jr primera asistencia nos ponemos a 5 y hasta Klee va a decir pues ya estaría a 7 movimiento de pies aprovechamos ese mismo más defensivo de carry 3 abajo Wisman ventaja de altura que no aprovecha delante de Yamoran está enfadadísimo Steve Care no es para menos ve como ese equipo se va hundiendo poco a poco vaya suerte la mía me ha caído en las manos el balón y matazo delante de Andrew Wiggins nos ponemos ahora un puntito Moody chapita de recuerdo para Wiggins por la espalda vamos al banquillo entramos de nuevo cuando quedan 43 segundos del tercer cuarto y ganamos de 1 50 49 y Klee Townsend empata el partido con ese tiro libre vamos ventaja de altura ventaja física que aprovechamos ahí perfecto 2 arriba que mate le acabo de hacer a Moody 1 arriba arranca el último cuarto de este quinto partido wing or go home ahí va Wiggins Wiggins me hace saltar nada se cae sin ideas ahí tiene que sacarla para Wiggins para Wiggins digo para Demon Green Wiggins de nuevo Wiggins buena defensa la estoy secando de momento en la pintura no puede no puede no puede no pudo no pudo tirar cómodo un décimo rebote bloqueo y mejor bandeja canasta con la zurda 3 arriba me quedo con un carry vaya triplazo me acaba de meter en la cara puerta atrás 5-6 5-0 4 arriba voy a tirar el takeover doble no me fío no me fío necesitamos ahora mismo cositas porque fíjate lo que hace la máquina me ganas ton de clay falta 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 de Craig tiros libres anotamos el primero anotamos el segundo 4 arriba de nuevo vamos otra puerta atrás delante de Stephen Curry vamos a 6 puntos de diferencia clay de 3 solo triple hay que aprovechar eso hay que aprovechar que la guarda es perfecta todo rato la misma y funciona bien cuando el pívote la pelota aprovecha porque puedes cortar perfecto ya que no está el pivot ahí va Curry Wiggins punteado ese tiro se equivoca decimos cuarto rebote vamos ya punteado ya y aún así la mete 3-3-3 ya moran en un momento clave 8 arriba cuando quedan 3 minutos la afición de Memphis se viene arriba Chris Boucher de 3 que silencia la afición con calma las cosas salen bien se da robo todo con Watchman Wiggins clay de 3 nada vamos se notamos ahora es medio daga si notamos ahora es media daga posesión larga es lo que nos conviene bueno ha venido bien por lo menos que sea posesión larga 7-1-6-6 venga va 23 segundos Curry de 3 nada todo rebote niño Wiggins de 3 nada ya está ya está ya está falla el primero ya moran cuidado anota el segundo ahora sí que sí 6 arriba no le quedan tipo muertos a los Warriors tienen que tirar super rápido anotarlo y luego rezar Curry nada 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 ya está se acabó ahora sí que sí anotamos el primero paramos el segundo da igual ya se va a acabar se acabó evitamos que nos ganen en casa seguimos forzando alargando la serie que esto se va a ir hasta el sexto partido como mínimo 33.15 rebote 2 asistencia 2 robo 2 tapones que madre mía como empezamos el partido como vamos a acabar al final ahí está 1574 BC como siempre nunca están de más y como siempre jugando la máxima dificultad posible el salón de la fama arranca el sexto partido de esta final de conferencia contra los Warriors la serie de momento 3 a 2 favorables para los Golden State así que toca seguir remando para evitar que nos eliminen en esta fatídica ronda de momento a ver si sale bien la jugada mi jugada favorita sin duda alguna ahí está con ese bloqueo 3-3 triple importante 3 a 0 para abrir el marcador tiempo muerto Warriors Stephen Curry que bien que buena chapa salimos corriendo vamos a pedir un poquito de velocidad al partido vaya mate acabo de hacerle a Wiseman en la cara mira 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 espectacular ley de 3 triple le flota demasiado ahí Barbie flopping flopping eso que es ha tirado canasta tiempo muerto solo de 3 3-3-3-3 vamos 11-5 que bien vale buena finta buen crossover a Moody y Cana está con ese mate 3-2-2-2 volvemos del banquillo ya en el segundo cuarto chapa de Wiseman madre mía ganamos de 10 Wiggins solo Moody punteado al final ese tiro bien rebote bien defendido muy buena defensa Clark que juega estos Grizzlies ahora que fallo Andrew Wiggins y la baja madre mía vaya corte Days Smith hay que confiar hasta el final amigos va tiempo muerto Steve Care hay que jugar muy inteligentemente ahora tío muy inteligentemente a grabar buena defensa de Facu Smith nada rebote para Wiseman como siempre haciendo mucho daño en la pintura con esos rebotes ofensivos vale le sacamos falta a Wiggins la segunda tras ese rebote que será el sexto personal anotamos el primero montamos el segundo vamos un poco sobre mejor finalización vaya póster le acabo de hacer a Wiseman 2 más 1 hay que verlo esto pum vaya palo más 15 que se dice pronto pero no hay que dormirse que los guardos ya sabemos lo que son capaces nos llegaron a remontar 20 puntos de diferencia en el último cuarto en uno de los anteriores partidos así que cuidadito Cleetonson Wiseman dentro canasta el partido que se pone a 13 esa es la jugada para Yamoran no yo decía que no pero aún así Yamoran ha sacado Petrola donde no había 6 puntos ya para Yamoran Cleetonson de 3 solo no falla el partido que se pone a 12 ventaja de altura canasta bien cortado ahí más 14 ahora mismo Cleetonson de 3 solo siempre nos comemos la misma jugada se pone a 9 los Warriors queda mucho partido todavía por delante que bonito corte siguiendo Yamoran 50 39 más 11 en el marcador vamos carry solo de 3 no perdona se ponen a 5 otra vez porque no tira Brandon Fakou de 3 no Wiggins canasta de Wiggins no ha llegado tío se ponen a 3 arranca el último cuarto del que podría ser el último partido de esta semi carrera para siempre NBA 2 K22 se va Weissman Clay de 3 nada rebote vamos con ese matazo 3 arriba se me ha colado tío se me ha colado intenta robarla ahí creí que la pasaba vaya canasta de Yamoran hay que seguir creyendo él lo acaba de decir 3 arriba quedan 6 minutos 40 Eva Clay Weissman Clay de nuevo defendemos echamos cuerpo vaya canasta de Clay se me acaba de meter en la cara Weissman remontan los Warriors 5 5 5 4 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 y aprovechamos para meternos hasta la cocina 1 arriba saldrá bien pues sí 3 3 3 3 en que momento acabamos de meter ese triple importantísimo que nos da un respiro 2 arriba memphis carry de 3 modem esperemos de 3 madre mía madre mía haremos estamos al borde de la eliminación familia cremos de 6 no me digas eso tío guay es man carrie qué hacemos ante una cosa sitio qué hacemos ante una cosa sitio vale canasta de jaren jackson júnior de resistencia el partido estamos a 7 madre mía por favor no sale nada a robo no para qué taponazo la pilla weissman qué suerte de verdad falla el segundo dillon por favor encima la falla solo de verdad no estamos perdidos que no está de carro tío como queda la orilla tío de verdad que rabia vale taponazo solo para warriors vamos a seguir luchando hasta el final va 3 segundos ley vale Es que así no, tío Aquí no se puede hacer nada así Que nos van a terminar ganando esta de paliza, eh Nos van a ganar esta de paliza, tío Partido ganamos de 15 Ponemos a 10 puntos, faltan 20 segundos Como siempre, Oskar nos regala esta gran cinemática Viendo como los Warriors levantan el trozo de campeón de conferencia Vamos a tomar algunas preguntas Vamos a ver, John, where you been, bud? I missed you, what's up? I know you're disappointed to be ending your season tonight But can you reflect on your playoff run? First up, just respect to our opponents They outperformed us tonight and they deserve to be moving on With that being said, I'm extremely proud to be a part of this team We did a lot of good things this year And I'm thrilled to be a part of this organization Do you feel like the better team won tonight? How can I feel any other way? Anytime you get beat four times in seven games There's no excuses to be made You know, we lost to the better team And that means we need to go back to the offseason Get better and come back ready for the challenge Okay, so in terms of the team Are you hoping they bring back largely the same squad next season? Hey, look, that's not really my decision, John I just play ball I'm not bothered about it, to be honest And as long as they don't bring in someone else to play in front of me I can ball with whoever What about getting this team to the finals? Yeah, that would be dope Then everybody knows your name And it's hard to hit on that Everybody wants their names in that ring out All right guys, that's it for me, thank you 35 points, 11 rebotes, 2 asistencia, 3 tapones Que no valen de nada Porque perdemos el partido 7-5-6-5 Lo cual significa, lo dicho Que la serie se acaba aquí Me da mucha rabia, ¿eh? Perder así, la verdad 1.523 VCs Y como siempre, otra máxima dificultad posible Salón de la fama Así que nada amigos Hasta aquí la serie de mi carrera Ahora toca descansar Toca despejarse mentalmente Para pillar con ganas y con energía En el A2K23 Por el modo mi carrera Sabéis que me gusta siempre estar un mes, dos meses Descansando Porque para no cometer el mismo error de otros años De prácticamente palmar una serie con otra Y empezar prácticamente sin ganas Entonces me gusta siempre dejar un poquito de tiempo De margen, de descanso Así que hasta aquí Ha llegado la serie de mi carrera Han sido total creo que 51 episodios 52, no estoy muy seguro Creo que 51 si no me equivoco 52 creo si no me equivoco Así que nada amigos Le da muchas gracias por todo el apoyo Esta temporada, este año ha sido tremendo Hemos llegado a 200.000 suscriptores juntos Así que muchas, muchas gracias amigos Por el apoyo Y nos vemos en el A2K23 Que como siempre Si todo va bien Estaremos probándolo Como siempre Antes de su salida Así que amigos Un abrazo Y nos vemos muy pronto